Quedan solo monedas a cambio de tanto recuerdo, tanto amor, tanto deseo Ella se marchita como las flores que cortaste y dejaste en el viento Sé que no hace falta que me digas como duele, hay una herida en tu alma y un puñal sobre mi cama Sé que no habrá forma que me digas que me quieres, ya los cables se soltaron, tantas cosas se quebraron Hoy estoy parado en la encrucijada, tengo que elegir, quedarme o vivir Quedan todas las deudas que borrachos contrajimos cuando estábamos muy locos Y espera como espera, las palabras y emociones que se ahogan en la nada Sé que hace falta un milagro inesperado, una luz tan poderosa y una fuerza miseriosa Sé que hace falta una patada al tablero, que las piezas se sacudan y que se funda el acero Hoy estoy parado en la encrucijada, tengo que elegir, quedarme o vivir Hoy estoy parado en la encrucijada, tengo que elegir, quedarme o vivir Hoy estoy parado en la encrucijada, tengo que elegir, quedarme o vivir Hoy estoy parado en la encrucijada, tengo que elegir, quedarme o vivir